OO, JA, OO, JA, DADDY! Si no hay OVILENOS, OO, JA, OO, JA, OO, JA, OO, JA, OO, JA, OO! COME ON, JADDY, DADDY! Ella hace todo por seducirme Y yo voy, voy, voy Haciendo lo que ella me pide Y yo voy, voy, voy Que fue es la que siempre quise Y yo voy, voy Si algo en con ella no es un crimen Y yo voy, 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 ella hace todo por seducirme. Y yo voy, 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 haciendo lo que ella me pide. Y yo voy, 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 fue la que siempre quise. Y yo voy, 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 estoy con ella, no es un crimen. Y yo voy, voy, voy. Que nadie me duele, pare que todo duele. Eso ya tiene sueño, no hagan que yo me revele. Ella nada le duele, ella bien rico huele. Dame esa semilla para que el café se cuele. Que nadie me la vele, pare que todo duele.